La Junta Metropolitana quiere llegar a la concertación de unificar horarios para bares, restaurantes y otros sitios públicos que generarían aglomeraciones entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Actualmente en el área metropolitana hay horarios de 12, 1, 2 de la mañana en los diferentes municipios y vamos a buscar tener un horario unificado. Se está hablando de un horario entre 12 y 1 de la mañana, situación que aspiramos poder concertar por tardar el día martes. Las propuestas están encaminadas a proteger la salud de la población en general, especialmente la de menores y adultos mayores. En lo que tiene que ver con el día 31 de octubre hay varias propuestas, unas propuestas donde se busca proteger la salud de los niños, de los ancianos, de las familias y se va a buscar cómo se controla los espacios y las situaciones para los menores. Y es que los contagios del COVID-19 siguen en crecimiento y la subregión metropolitana es la de mayor registro por el índice poblacional en Antioquia. En reunión, el Ministerio de Salud manifestó la preocupación por los indicadores. Hacemos ese llamado desde el área metropolitana, principalmente a los ciudadanos para que nos cuidemos. Las autoridades públicas han hecho lo que corresponde, en general la pedagogía, en fortalecer el sistema de salud, pero evitar el contagio está en manos de cada uno. Hasta este jueves, el Valle de la Burrá reporta 122.907 casos de coronavirus, el 83% de los contagios en Antioquia.